Un empate con sabor a derrota dejó en los hinchas la igualdad sin goles conseguida por Deporte Santa Cruz el pasado sábado ante Municipal Mejillones en el Estadio Joaquín Muñoz García. Y es que como en jornadas anteriores, el elenco unionista no pudo ante una nutrida y ordenada defensa del visitante. Y pese a tener una plena posesión del balón y crearse las más claras ocasiones de marcar, la falta de Finiquito nuevamente le pasó la cuenta sumando un nuevo empate en casa. Y a los 65 minutos, Dinco Araya casi marcó el desequilibrio para el forastero en una de las pocas llegadas de Mejillones en el partido que vino a Santa Cruz con la clara misión de llevarse el empate. Y lo rescatable era sacar puntos, si no se podía ganar se cerraba un empate, a eso veníamos. Nos cuesta mucho visita y hoy demostramos que nos sigue costando. Pero lo rescatable es que se sacó un punto, un punto que puede valer harto al horario del campeonato. No es nuestro estilo de juego, creo que nosotros vamos siempre, vamos a ir a buscar los partidos. Y bueno, eso es lo que nos cuesta a nosotros cuando un equipo se nos cierra mucho, bastante. Así que ahí tenemos que trabajar en eso, en cuando se nos cierran, se nos juntan todo el equipo atrás y para poder sobrellevar eso. La verdad que duele, duele, porque sabemos la calidad de jugadores, la calidad de juego que tenemos y tener un empate acá de local que se puede lograr un triunfo, duele. Pero hay que dar vuelta a la página y seguir trabajando, no nos podemos quedar con la cabeza agacha toda la semana y llegar al otro partido con la misma vez de ganado. Así que nada, dar vuelta a la página nomás y seguir trabajando el fútbol, el fútbol es así. Y bueno, en cuanto a la búsqueda de marcar diferencia con el rival, yo creo que hoy día dentro de los partidos que he estado, donde más oportunidades hemos tenido, donde hemos, si de repente no podíamos por un lado, íbamos por otro, hubo tiros a media distancia, gran variedad de desbordes por derecha, por izquierda. Pero, como digo, lamentablemente no pudimos hacer el gol, que es lo que uno dice, espera en función de lo que el equipo propone. Porque he visto, aparte de los partidos nuestros, lo que parece que se lo ha conversado a ustedes, lo que he visto en videos de algunos equipos, lo que he conversado con gente del ambiente de la segunda división. Y claro, son pocos los equipos que proponen la búsqueda de jugar. Y en eso estamos nosotros, obviamente no vamos a renunciar a ello. Esperamos, claro, ganar, porque eso es lo que nos interesa a todos, por lo que nos da tranquilidad y hacemos que la gente también disfrute con el equipo. Hoy día, lamentablemente, no ganamos y genera frustración, pero no podemos decaer ni dejar de perseverar, en optimizar rendimientos que nos permitan estar entre los seis para ir a la Liga y a final. Objetivo que se empieza a alejar, ya que Santa Cruz quedó a cuatro unidades del sexto San Antonio Unido, que cayó por cuatro goles a uno ante Trasandino en los Andes. Además, la décimo sexta fecha dejó la goleada de la Pintana en Linares, el triunfo de Valdivia en Angol y la derrota de Colchagua en Punitaki, entre los resultados más importantes. La tabla de posiciones la sigue liderando Naval, pese a que en esta fecha quedó libre. Seguido por la Pintana y Trasandino, luego aparecen Melipilla y Deportes Valdivia y cerrando las posiciones de clasificación a la Liguilla del Ascenso se encuentra San Antonio Unido. En la zona baja, Lota, Linares y Colchagua son los con peor puntaje en el torneo de segunda división. En la próxima fecha, que se jugará entre sábado y domingo, destacan los duelos entre San Antonio Unido y Deportes Melipilla. Municipal Mejillones ante Naval, Colchagua recibiendo en San Fernando a Trasandino y en Santiago, Deportes La Pintana jugará con Deportes Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!